El síndrome del corazón roto es un término que ha sido, vamos a decirlo así, recientemente utilizado. Se sabe que los japoneses fueron los que descubrieron, que diagnosticaron, que crearon el término del síndrome del corazón roto. Es manejado por cardiólogos y es manejado obviamente por psiquiatras. Y es algo psicológico, para que tengan el contexto, ¿verdad que sí? Es realmente una enfermedad dentro de lo que es la salud mental y que se refleja a nivel físico, a nivel del corazón. Dicho esto, vamos a decir los síntomas más frecuentes, que son esa sensación de ahogo, esa sensación de angustia, de desmayarse, de la sensación de que me voy a caer, que voy a perder el control de la situación, de que quiero tal vez salir corriendo, de que tengo un dolor fuertísimo en el pecho y que todo eso viene acompañado después de una mala noticia. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, un accidente de un amigo, una información o una noticia abrupta. También se relaciona con roturas obviamente amorosas, duelos, dolorosos, enfermizos. Sabemos cómo la gente sufre por amor, sabemos cómo se sufre en los momentos que hay una división o un término de una relación de pareja, tal vez donde había mucha expectativa, donde esa relación de pareja había mucha amor, muchos sentimientos involucrados y por una de las razones de las cuales sea el motivo, una de las dos partes decide separarse.